¡Gracias por ver el video! Y promotor de este evento de estos dos días de esta jornada, pues agradecer muchísimo el esfuerzo de las personas, sobre todo a los que venís de fuera, también de los de casa, para pasar estas 24 horas, desde hoy a las 6, hasta mañana a las 6 de la tarde, pues reflexionando y compartiendo. Estamos convocados aquí personas de diferentes vinculaciones. La gran mayoría, miembros del equipo de cristianismo y justicia, sean del área social, del área teológica o bien del área de espiritualidad. Hay un gran grupo también de personas que trabajan o que están vinculadas al sector social de los jesuitas, miembros de entreculturas, del servicio jesuita a migrantes, de las entidades de menores. Y luego cantidad de gente cercana que, de una forma u otra, pues puede sentirse próxima e interesada al debate que hoy nos ocupa, que es este debate de justicia, y que forma parte de nuestro ADN, de nuestra identidad y que es el que queremos promover. Tenéis en las carpetas que os han repartido al entrar el programa de estos dos días y la lista de personas participantes. Aunque algunas hay, pues que finalmente por varias razones no podrán estar, también hay algunos que habéis venido y algunas así a última hora y me alegra mucho que haya sido así, aunque no estéis apuntados en la lista, sentíos todos y todas bienvenidos. Como sabéis, estas son las terceras jornadas de debate de justicia que nacieron en el año 2015, hace cuatro años, las hemos celebrado cada dos años, con el objetivo de plantearnos cómo actualizar hoy esta reflexión que parte de la fe y de la experiencia creyente y que llega a la lucha por la justicia y a la fraternidad. Y también para debatir sobre el camino inverso, sobre cómo aquel contacto que tenemos con el mundo y ante las brutalidades, las desigualdades del mundo, sus injusticias, pero también las maravillas de solidaridad y de entrega que a veces vivimos, pues cómo todo esto también nos interpela nuestra fe, nos interpela nuestra pregunta por Dios y por si hay alguna cosa más. Pues el 2015 abrimos un amplio abanico de nuevas temáticas, el 2017 en la segunda edición nos planteamos también los grandes debates ante la crisis de civilización que vivimos y este año hemos querido acercarnos a la pregunta por la verdad. El título que le hemos dado es El secuestro de la verdad y los más antiguos del lugar, los de toda la vida de Quisina y Justicia, saben perfectamente que esto remite a un libro que es realmente importante. Tengo la edición catalana aquí, El sagrado es de la oridad, El secuestro de la verdad, fue, creo, si no me equivoco mal y me corregirán los más históricos, el segundo libro publicado en Quisina y Justicia, el primero fue el año 82, que era la justicia que abrota la fe, y este segundo fue el año 86, por lo tanto estamos hablando de hace ya 33 años. En este El secuestro de la verdad se quería exponer de qué forma la connivencia con la injusticia hace opaca la fe, la desfigura o simplemente la hace imposible como fe cristiana, este era el tema de este libro. Y de fondo resonaba una frase de la epístola de San Pablo a los romanos, los hombres secuestran la verdad con su injusticia. Nos parecía realmente de mucha actualidad hoy esto, en un contexto completamente diferente desde hace 30 años, ¡Bienvenido, Pepe! En un contexto completamente diferente desde hace 30 años, pero las preguntas que nos surgen ante una sociedad que está instalada en la mentira, pues se parecen mucho a las de entonces, ¿no? ¿Será posible la fe en una sociedad donde la mentira está instalada en nuestra vida social? ¿Será posible la justicia? Bueno, pues esto es de lo que queremos hablar estos dos días y compartir. Esperamos, bueno, que el debate de alguna forma que aquí se genere, tanto en esta mesa inaugural y en esta charla, así como en las tertulias, talleres que tendremos durante el día de mañana, pues pueda dar buenos frutos, ¿no? Y por esto nos reunimos y nos encontramos aquí, ¿no? Y ojalá salga algún cuaderno de que hicimos justicia también de estas jornadas, ¿no? Pero como sabéis, también estas jornadas son importantes para encontrarnos, reconocernos, también para celebrar un poco nuestra misión y nuestras diferentes luchas que compartimos muchas veces, ¿no? También para encontrarnos y compartir con todos los que, pues, hablamos mucho por correo, nos enviamos mensajes, nos llamamos, pero nosotros siempre podemos vernos y tocarnos, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Así que vale la pena, y yo creo que casi es más importante que lo anterior, que estas 24 horas, porque en el fondo son 24 horas, pues también dediquemos un tiempo a saludarnos, a presentarnos, a saber quiénes somos, a hablar entre nosotros. Y es en este sentido que a mí me gustaría mucho hoy tener un recuerdo por dos personas del equipo que nos han delejado estos dos últimos años. Desde la jornada anterior a hoy hay dos personas muy implicadas en el equipo, de forma entusiasta. Incluso una de ellas participó en las anteriores jornadas en uno de los talleres, ¿no? Estoy hablando de Jaume Abotei y de Vicent Martínez Guzmán, que, bueno, pues son dos personas muy queridas y que estos dos últimos años nos han dejado, ¿no? O sea que para ellos también nuestro más caluroso recuerdo en este encuentro de gente preocupada y dedicada al debate entre la fe y la lucha por el mundo más justo. Me acompañan en esta mesa inaugural muy cortita, porque vamos a dar a la charla inaugural tres personas. Está Jurens Puig, que es delegado de la Gata de los Jesuitas a Cataluña y presidente de la Fundación, anterior director, como sabéis. Luis Arancibia, también, que es delegado del sector social de los jesuitas de España, con quienes organizamos también, por primera vez, aunque ya habían participado de forma muy fuerte, pero organizamos también con ellos esta jornada. Y, por último, Rosa María López, de la Dirección General de la Ferralogiosos de la Generalitat de Cataluña, que, en nombre, de alguna forma, ¿no?, de la Administración, de la Generalitat, pues también ha querido hacerse presente, porque la relación que nos une también es estrecha y nos hacía ilusión también como hacerlos partícipes. Y me gustaría excusar la presencia tanto de Lola López como de Aida Guillén, del Ayuntamiento de Barcelona, de DREP Civils, que han mostrado mucho interés en venir, pero les era imposible hacerlo hoy. Bueno, les paso la palabra para que también nos den su bienvenida y luego empezaremos con la primera charla. Si quieres empezar tú, Llorens, Luis y Rosa María. Muy bien, pues muchas gracias, Xavi. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada, Fe, Justicia, de Cristianismo y Justicia. Y lo hago en nombre de la Compañía de Jesús y del Centro, por tanto, sed bienvenidos. Que sea la tercera edición significa que estamos estableciendo un itinerario de reflexión que es más ampliamente compartida en estas jornadas. Y me gustaría ver, como ahora comentaré con una pequeña anécdota de los números, me gustaría ver también una simplificación que significa profundización en lo que nos planteamos hacer. Porque, fijaos, la primera jornada miraba cuatro nuevas fronteras de este diálogo Fe, Justicia. La segunda planteaba tres nuevos retos ante el siglo de la Gran Prueba y hoy podíamos pensar que tendríamos dos ítems. Y no, tendremos un ítem. Este ítem fuerte, serio, hondo y profundo que hay que abordar, que hay que trabajar y que hay que desenmascarar, que es el secuestro de la verdad. Yo pienso que vale la pena que podamos aprovechar estas 24 horas, como dices, para centrar la atención en un único tema difícil, de gran interés y que dará mucho de sí, sin duda, el de la verdad, el engaño, la mentira, que se van estableciendo, que están por ahí circulando y que de alguna manera hacen que el trabajo por la justicia quede muy mermado y muy handicapado. Quisiera dar más sentido a mis palabras de bienvenida, agradeciendo a las personas que han hecho posibles muchas cosas. En primer lugar, que Cristianismo y Justicia haya creado la posibilidad de llevar a cabo 40 años de reflexión sobre nuestro mundo desde los ojos del Dios que mira a los excluidos y descartados de manera tan especial. 40 años se dice muy deprisa, pero significa muchas personas que han estado ahí poniendo lo mejor de sí mismas. En segundo lugar, las personas que siguen haciendo hoy posible este espacio en el día a día, Cristianismo y Justicia, en el que estamos haciendo, en este centro, un esfuerzo por renovar e incorporar nuevas personas, nuevas generaciones, que con los ojos de hoy sigan esa reflexión transformadora que busca Cristianismo y Justicia. Y en tercer lugar, y lo hago pues teniendo bien presente esta mañana que estabais aquí acabando de organizar los temas logísticos, pues agradecer a las personas que habéis hecho posible este encuentro de hoy y de mañana. Con toda la preparación de contenido, de invitaciones a las ponentes y los ponentes, con algunos que parecía que sí, pero que a última hora no pudo ser y que se lamentaba muchísimo aquella persona con la cual estuvimos hablando también, pues los múltiples temas logísticos que decía, que se esconden detrás de un todo ha salido bien. Pues detrás de un todo ha salido bien, hay muchas cosas que me gustaría os agradecer ahora. Muchas gracias, pues, a todos y a todas, y espero que podamos aproveitar estas jornadas por vivenlas con intensidad, con profundidad, y yo diría que con la mente y el corazón bien oberts, que vale la pena que lo vivamos, yo diría, tranquilamente, a fondo y con gran abertura. Muchas gracias y seguimos adelante. Bueno, buenas tardes, y lo primero, un agradecimiento muy especial a Cristianismo y Justicia por abrirnos la puerta al sector social de la Compañía Jesús en la provincia de España para incorporarnos a esta tradición ya de las jornadas de fe y justicia. Hace unos años, yo creo que ya casi cuando terminaron las jornadas anteriores, como dice Xavi, empezamos a pensar cómo podíamos ir abriendo este espacio, este pequeño tesoro, digamos, para que sea un lugar de enriquecimiento más allá de la gente que participaba tradicionalmente. Y en ese sentido, pues, un agradecimiento muy fuerte a Cristianismo y Justicia, que es capaz no sólo de organizar estas jornadas con toda la complejidad que el Benz ha dicho, sino de sostener la llama de esta reflexión dialogada entre la fe y el trabajo por la justicia en nuestro mundo. La verdad que desde las obras y personas que formamos el sector social, estamos especialmente agradecidos de que no sólo de que se organicen estas jornadas y podamos participar, sino sobre todo de esta tarea cotidiana de todos estos años de Cristianismo y Justicia. Porque la imagen que a mí me venía a la mente preparando esto es la imagen de quien sostiene una llama, de quien sostiene una llama que en el fondo es quien sostiene el fuego, quien sostiene el fuego que ilumina, que es capaz de dar el calor de la pasión. Y tenemos una tradición muy larga de los jesuitas de aportar capacidad de mirar la profundidad de nuestra realidad. Y esa tradición nada segura que se vaya a mantener si no hay proyectos, iniciativas, personas que se comprometan con ella. Y este es uno de esos espacios, uno de esos momentos, uno de esos lugares que nos permite seguir cultivando esa mirada. Seguir cultivando esa mirada que necesitamos, que es una mirada capaz de mirar un poquito más adentro, en una realidad cada vez más compleja, capaz de mirar un poquito más abajo, fijando nuestros ojos en aquello que normalmente se nos invita a olvidar, mirando un poquito más arriba, para tratar de, más allá de la avalancha de informaciones que tenemos, ser capaces de leer los signos de los tiempos. Y también mirar un poquito más lejos, ensanchando nuestro horizonte para que la mirada no se nos angoste. Necesitamos el trabajo de Cristianismo y Justicia y necesitamos espacios como este, porque si no nos secamos en el activismo y dejamos de acudir a las fuentes donde nace el sentido, donde nace la pasión que nos da la fuerza para seguir avanzando en esta lucha. Necesitamos estos espacios porque si no nos autolimitamos nuestro impacto y nuestra propia capacidad de transformación y sin quererlo nos volvemos tontos útiles del sistema que queremos transformar. Los necesitamos porque solo así encontramos el sentido y la dirección necesaria para ser verdaderos actores de transformación y de generación de espacios de vida. Necesitamos estos espacios porque si no nos quedamos sin perspectivas y sin horizonte. Nos paralizamos ante la sensación de puertas cerradas que a veces nos ofrece la realidad. Necesitamos esa hondura que nos ayuda a soñar horizontes, que movilizan nuestra imaginación y activan nuestro deseo personal y social porque solo así nos ponemos en camino y nos sostenemos en él. Ahora, el reto es grande porque no solo sostener esa llama de esta reflexión, de este diálogo entre la fe y la justicia, sino como dice el subtítulo tan acertado de las jornadas, la invitación no solo es a sostenerlo, sino a actualizarlo, a renovarlo, a recrearlo. Y ese es un reto enorme que tenemos por delante, porque necesitamos una reflexión en ese sentido capaz de combinar a quienes están en el mundo del pensamiento con quienes están en el mundo de la acción y la intervención social y quienes tienen la capacidad del diálogo y de la síntesis en las fronteras de la fe y la cultura. Necesitamos combinar el análisis social y político con todas las herramientas de las ciencias sociales, pero también no perder la dimensión ética y la mirada que la teología ofrece sobre esta propia realidad. Necesitamos seguir usando el lenguaje racional y científico, pero necesitamos combinarlo con el lenguaje de la pasión, del deseo, del encuentro con el misterio. Necesitamos vivir la tensión entre un análisis de la realidad que es útil en sí mismo porque nos ayuda a comprender nuestro mundo y una reflexión que en realidad lo que busca es transformar la realidad. Necesitamos la presencia en el mundo digital emergente, pero no queremos renunciar al silencio, a la pausa, a la contemplación que buscamos. Este es el reto que tenemos por delante, cómo actualizar este diálogo viviendo estas tensiones que estamos llamados a vivir. Y esta es la verdad, hoy que vamos a hablar de la verdad, esta es la verdad que nosotros de alguna manera hemos experimentado, que la justicia en nuestras sociedades y con la creación es un horizonte y una pasión que necesitamos seguir alimentando y a la que merece la pena dedicar la vida. Por eso necesitamos estos espacios. Gracias por organizarnos. Perdona tú una cosa, un poco improvisada, un poco no, del todo improvisada. Me ha pasado una cosa ahora, que es que Luis ha hablado de esta llama y cuando ha entrado Pilar Masana, que está aquí, hemos hablado antes de que había dos personas el año pasado, la última edición, que estaban aquí, que ahora no están con nosotros. Llamo a Botei, tu marido, que hemos querido tantísimo, tantos, y también Valentino. Pues se me ha activado el hemisferio izquierdo, el del afecto, porque he pensado, menudo rollo les he clavado desde el hemisferio derecho de que sí, que sí tres, que sí dos, y digo, madre mía, qué desastre. Y entonces al activarse el hemisferio izquierdo, cuando he dicho una cosa, que era el tema de las generaciones que llegan, que estáis, que me alegro mucho ver personas nuevas, que no he conocido de mi etapa cuando yo estaba aquí, pues me parece que hay una cosa que es muy importante, que es los testimonios. Es decir, yo creo que Cristianismo y Justicia puede llevar esta llama porque tiene testimonios, tiene personas que lo han hecho posible durante muchos años y que estas personas, yo creo que nos han contagiado, ¿no? Y por esto quisiera decir que gracias a los testimonios y que Cristianismo y Justicia, pues hace lo que hace, no porque el hemisferio derecho piensa que hemos estudiado muchísimas cosas, sino porque hay un compromiso con los más vulnerados, con los excluidos, los descartados, con la justicia, y que lo hacemos de corazón y los testimonios que hablan desde el corazón son los que son capaces de transformar. Pues yo diría esto, que los que estáis aquí, más jóvenes, os empapéis de los testimonios que tenemos y que podáis también contagiaros de eso que ya tenéis vosotros, pero que podáis ver unos referentes que son como catedrales que hemos tenido y seguimos teniendo en Cristianismo y Justicia. Ya está dicho, el hemisferio izquierdo. Bueno, después de estas intervenciones que me han precedido y estas improvisaciones de último momento, bueno, yo muy brevemente, primero agradecer la invitación de Cristianismo y Justicia a la Dirección General de Ferrer Religiosos de la Generalitat de Cataluña. Que el director general por agenda actual hoy mismo está en Roma no haya podido venir, quizás para vosotros es una lástima, pero para mí ha sido una oportunidad porque estoy aquí podiendo observar esta gran familia que pienso que es Cristianismo y Justicia. Quería, aparte de agradeceros la invitación, pues sinceramente felicitaros por esta iniciativa, básicamente por dos aspectos. Uno, porque abrís espacios de reflexión en un mundo donde todo va muy deprisa y en que las organizaciones difícilmente encuentran espacios para parar, para reflexionar, para analizar, para revisar las palabras que aquí salían, actualizar. Y además, cara a cara, como comentaba Xavi, las tecnologías son muy positivas y nos permiten también mantener unas relaciones más difíciles en situaciones más separadas, pero sí que es verdad que el contacto directo añade un plus que no lo tienen las nuevas tecnologías. La metodología que planteáis es muy interesante y creo que ya lleguéis a la tercera edición, también muestra que para la propia organización encontrar estos espacios para debatir y analizar son muy importantes. Y más cuando no solo lo abrís al núcleo duro de la organización, sino que lo compartís con tantas y tantas y tantas personas que participan y colaboran en este proyecto que es Cristianismo y Justicia. Y luego, el otro motivo que pensaba que era muy interesante para comentaros es la temática que habéis elegido, Justicia y Verdad. Yo que normalmente lo que hago es hacer presentaciones en cursos que hacemos a personas que trabajamos en la administración, a funcionarios y funcionarias que están en servicios muy diferentes desde un hospital a un centro escolar, a una prisión, a una oficina de información, a una oficina de empleo, múltiples tareas, pero que cada vez necesitan más una formación relacionada con las personas diversas que formamos parte de nuestra sociedad y que son muy diversas en muchos aspectos, pero también en el hecho religioso. Desde la Generalitat consideramos que es muy importante facilitar como recurso el conocimiento, porque sin el conocimiento es muy difícil llegar al reconocimiento. Es decir, si no conocemos la realidad, es muy difícil poder reconocer derechos, derechos que, como la justicia, son imprescindibles en nuestra sociedad. Yo me había apuntado también que la importancia de la información es vital para llegar a la verdad, pero en una sociedad como la que tenemos actualmente, que en teoría es la que está más informada, curiosamente nos encontramos con una sociedad realmente muy desinformada y muy manipulada por lo que se refiere a la información. Finalmente, y añadir también, que pienso que es importantísimo añadir el sentido crítico, porque por mucha información a la que accedamos, si no fortalecemos el sentido crítico, difícilmente llegaremos a la justicia. Y nada más, espero que este día y medio, 24 horas intensivas, debatáis y profundicéis en esta temática y que encontréis elementos y recursos para continuar trabajando para que, sobre todo, no nos secuestren la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.